Como usted sabe, este ha sido un año de numerosas presentaciones de vehículos que tienen que ver con el campo, específicamente en el rubro de camionetas. En este caso, en la ciudad de Córdoba se lanzó un nuevo modelo de la Ranger. Fue presentada en Córdoba la nueva camioneta Ford Ranger. Maipú Ford realizó uno de los lanzamientos más esperados del año, con una gran puesta en escena y una gran concurrencia del público, se presentó la nueva Ford Ranger, la primera pick-up global de Ford. El evento contó con un gran desarrollo escénico, en el cual el protagonista era un container que mantenía oculta la camioneta, generando así gran expectativa entre los invitados presentes. Finalmente, la camioneta fue descubierta y los invitados pudieron conocer cada detalle. Ford fue el que la inventó, así que por eso hablamos de reinventar la camioneta. Es una camioneta nueva desde cero. Llevó muy mucho tiempo todo lo que fue la programación y el diseño de este producto. Y bueno, tenemos la suerte de que es una pick-up hecha totalmente en la Argentina y que solamente Ford la va a producir en tres lugares del mundo, dentro de los cuales se ha seleccionado la Argentina. Pero se va a vender en 180 países. Es la primera pick-up global de Ford. Y va a ser en todo el mundo la misma pick-up. Así que es un hito muy, muy importante. ¡Gracias!